El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. El buen trato hacia la niñez es sumamente importante y los que más salen beneficiados son los niños, niñas y adolescentes. Al buen trato me refiero a que nos tienen que brindar amor, confianza, alimentación, educación y muchas más formas de cuidarnos. A educación me refiero a que no solo podemos aprender en la escuela, también podemos aprender de nuestro entorno y con nuestro entorno. A con nuestro entorno me refiero a que podemos aprender con nuestros primos, amigos, padres, hermanos, con todo aquel que queramos aprender. También si queremos aprender por nuestra cuenta podemos investigar sobre nuestros derechos o sobre temas que queramos analizar o informarnos. Ok, lo siguiente es la alimentación. La alimentación no tiene que ser necesariamente brindada por todo tu entorno, sino que basta con que tus padres, hasta tus hermanos, te alimenten. Y a eso me refiero a que te den vegetales, te den carne y te den cosas que te brinden salud, te brinden fuerzas, te brinden todo para despertarte súper feliz y de todo. También a confianza me refiero a que ellos te brinden la confianza necesaria para tu expresar tu opinión, tus ideas e incluso tus sentimientos. Y por último amor, que te brinden mucho amor, que te den abrazos, que te den besos, que te digan lo mucho que te quieren y mucho más. Así vamos con Javier a que nos diga qué piensa él sobre el buen trato hacia la niñez. Vamos Javier. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para los niños, niñas y adolescentes, el cual es el buen trato y la protección. ¿Saben a qué se refieren estos dos temas? Se refieren a que nuestros padres nos llenan de mucho amor, pero es importante que también nos protejan demasiado. Ellos nos tienen que proteger, ya sea física o psicológicamente, que nos libren de situaciones en las que podemos ser expuestos, ya sea en redes sociales o en cualquier situación en la que nosotros podemos ser violentados. Como nosotros somos los menores en el hogar, es importante que nuestros padres nos cuiden mucho más de los que nos cuidan, porque al ser niños somos súper expuestos en todas las plataformas, ya sean digitales o en la sociedad, porque como ya les había mencionado, somos niños. Nuestros padres siempre nos han cuidado, pero es importante que nos garanticen la salud. En esta situación que estamos viviendo del COVID-19, es importante que nos cuiden muchísimo más, no llevarnos a lugares públicos, porque son pocos de infección, en los cuales nosotros somos más expuestos y nuestros padres nunca van a querer que nosotros nos enfermemos. Así que es importante que no nos saquen en esta situación que estamos viviendo. El COVID-19 ataca súper demasiado a nosotros los niños, ya que somos menores y es probable que nos forman tanto, entonces es lo que les estoy diciendo. Pero Camila, vamos con vos, ¿qué es lo que opinas sobre este maravilloso tema? ¡Vamos! El buen rato hacia la niñez es sumamente importante y los que más salimos beneficiados somos los niños. Aquí podemos ver que estamos estudiando. La educación no solo es en la escuela, también podemos aprender de nuestro entorno y con nuestro entorno. Ahora vamos con lo siguiente, que al que nos otorga buen rato también nos otorga la salud a lo que proviene la alimentación. La alimentación es súper súper adecuada, especialmente cuando comes fruta, vegetales o cosas que tengan vitaminas y te nutran. También te quería decir que es sumamente importante que compartamos con los demás. El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.